Muy buenos días con todos. Quiero agradecer la invitación, recibiendo el saludo de la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROM Perú. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartir este conversatorio con grandes profesionales como Juan Carlos y Claudia. Y, bueno, los invito a que puedan aprender mucho de la vasta experiencia que tienen y, bueno, en lo que yo pueda compartir con ustedes aquí me tienen. Yo voy a hablar un poco de las oportunidades que podemos encontrar en el mercado americano y van a haber mucha, quizás bastante, alguna incidencia, perdón, en el tema de agro por las responsabilidades que yo tengo. Pero trataré no de aterrizar tanto en ellos, pero sí para darle un marco general de lo que podemos llamar como patrón en el consumidor tipo que se da ahora en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco, esta es la agenda, cuatro puntos, qué es Estados Unidos, qué somos, qué representa para nosotros Estados Unidos, algunas tendencias y el perfil del consumidor como tal. ¿Qué es Estados Unidos? En esta diapositiva podrán ver que los principales socios con los que trabaja ahorita básicamente Estados Unidos son China, Canadá y México. En los últimos años, cinco años, China ha sido su principal proveedor y ha representado el 20% de lo que ha comercializado en términos de lo que requiere Estados Unidos. Si pueden apreciar ahí, ya estamos hablando de, no hablar de Estados Unidos, hablar de billones de dólares en importaciones. Y en la gráfica pueden ver que la evolución que han tenido tanto los mercados que les menciono, así como también otros socios como Japón, Alemania, en estos últimos cinco años. Perú en el último periodo es el proveedor número 41, estamos en ese orden ahorita. Y, bueno, comparados con otros socios de la región, digamos que estamos como que en sexta posición. Ese es un poco el marco general respecto a lo que nos demanda Estados Unidos en los últimos años. Si queremos analizar en términos de línea de negocio, aquí pueden ver un poco cuáles son las principales para el tema de alimentos, por ejemplo, los comestibles, las carnes, animales vivos, son los que más han crecido de manera continua en los últimos cinco años. También están el tema de los lácteos, pero ustedes lo ven ordenado un poco por aquellas líneas donde más ha habido un crecimiento dinámico. Esa última columna que ustedes pueden ver a la derecha les indica un poco este crecimiento. Eso es para tener un poco el marco de lo que en alimentos Estados Unidos ha venido consumiendo en los últimos cinco años. No quiero entrar en leer cifras porque entiendo que van a disponer después de la presentación, pero sí es ir rescatando algunas ideas, fuerzas para después ir atando algunas conclusiones y comportamientos que vamos a ver a posteriori. Entonces, nos quedamos con el tema de carnes, de frutas y de alimentos también para animales. Digamos que vamos a ir viendo que esas tres líneas en el caso de alimentos tienen un poco fuerza en la demanda americana. En el caso de industria de la vestimenta, se está comprando mucho artículo decorativo quizás, porque pueden ver ahí que las alfombras han tenido un crecimiento de aproximadamente 8%. Si queremos darle un indicador promedio en los últimos años, los tejidos de punto y fibras también han tenido, digamos, comparados con el tema de alimentos es un poco menor el crecimiento, pero igual, lo que rescatamos son las tendencias. Finalmente, están siendo positivas estas tendencias en los últimos cinco años, no tan dinámicas como seguro otros sectores, pero si queremos apostar a recoger información que tenga un poco de consistencia en el tiempo, podemos ver un poco estas cifras. Dentro de estos diez top, digamos, en la demanda americana de la industria de la vestimenta, los dos últimos son un poco los que más tienen que ver con nosotros, porque como saben, son artículos de prendas y complementos de punto, y de tejido punto, y el otro es plano, y que igual tienen, a pesar de que a nosotros probablemente no nos esté tan yendo bien por ahora, la demanda americana sigue creciendo, porque como podrán ver en el cuadro, el tejido de punto está creciendo 4% anual en los últimos cinco años, y el plano también en 2%, entonces, las tendencias indican de que esto va a seguir sucediendo así. Claro está que esto es el supuesto frente a… estos supuestos no contemplan, digamos, por dar un ejemplo forzado a enfermedades como la zika, por ejemplo, que eso viene a alterarte todo el ritmo de comportamiento y, bueno, otra serie de factores que pueden estar afectando, digamos, al comportamiento en el mercado. Entonces, hay que tener en cuenta que algunas de las precisiones que se dicen son en el marco de algunos supuestos de manera general. Si quisiéramos hacer de alguna forma una imagen de qué cosa intercambiamos con Estados Unidos, en esa gráfica ustedes pueden ver que hacia el lado derecho es lo que nosotros vendemos más y hacia el lado izquierdo es lo que nosotros compramos más. Entonces, y está ordenado desde menos tecnología hasta más tecnología, o sea, bienes primarios hasta, digamos, por dar un ejemplo de bienes primarios, hasta bienes que en su elaboración requieren mucha tecnología o valor agregado. Entonces, como es de suponer, nosotros le compramos mucho a Estados Unidos tecnología media y tecnología alta, ¿no? Y una prueba de eso es que en sus manos tienen, por ejemplo, celulares que vienen de Estados Unidos o están comprando medicinas que vienen de allá. Y hacia el lado derecho, estoy seguro que cuando algunos tengan la oportunidad de estar en Estados Unidos, podrán ver que nuestros productos están siendo colocados allá. Y este grupo de los que vengan del lado inferior, esos son los bienes primarios. Estamos hablando de frutos sin mucha agregación en su tecnología, ¿no? Les vuelvo a repetir, esta es una gráfica en función a la tecnología. No quiero decir que el producto tenga menos valor en términos monetarios, etcétera, etcétera. Este es simplemente una clasificación según el tipo de tecnología que tiene el producto analizado. Bueno, ¿qué representa para nosotros Estados Unidos? Como podrán ver ahí, el año pasado es una cifra histórica, digamos que para el mercado americano, porque las exportaciones con valor agregado han superado por primera vez, creo, en los últimos 15 años, 16 años, a lo que se exporta en la parte tradicional o básicamente minerales, petróleo y harina de pescado por darles algunos productos. Entonces, a pesar de que hemos estado, digamos, en cierta coyuntura diferente, perdón, decreciente, la tendencia, como podrán verlas, de lo que estamos destinando de productos con valor agregado sigue creciendo. Estados Unidos representa para nosotros 15% de lo que exportamos, en promedio hemos crecido 6% de todo lo que enviamos a Estados Unidos y de lo que es valor agregado como tal, estamos creciendo a 9% anual en los últimos 15, 16 años. Entonces, eso también hay que tomarlo como consideración para que veamos que este es un mercado que realmente tiene todavía mucho, mucho por crecer. 2.500 empresas enviaron más de 2.300 productos solo en el último año. Entonces, estamos hablando de cifras bastante grandes. ¿Qué es lo que al final principalmente destinamos a estos mercados? Obviamente están marcados dentro de lo que es el sector agro y el sector de la industria para la vestimenta y las manufacturas. Estos tres mercados básicamente son el 90% de lo que exportamos como valor agregado. Bueno, ahora me gustaría plantearles algo, digamos, cómo podemos hacer para tener en una sola foto hacia dónde apuntar, yo como empresario qué hago para tener algún cierto foco para dónde puedo invertir, no lo sé. Entonces, bajo cierta metodología que es finalmente lo que ha aplicado Boston Consulting Group, se trata de armar con esta foto, a partir de lo que crece nuestra oferta y lo que crece la demanda en promedio, es una foto de todas estas líneas que inicialmente vimos. Inicialmente vimos lo que demandaba Estados Unidos y ahora vamos a complementarlo con lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos. Y de ese cruce vamos a tener productos o líneas que se denominan estrellas porque siguen creciendo y pueden seguir creciendo, o sea, porque puede seguir creciendo nuestra oferta y porque puede seguir creciendo la demanda americana. Eso se llama, digamos, una línea estrella por darle ese adjetivo. Y también tenemos líneas en negocios prometedoras porque nuestra oferta sigue una tendencia creciente de venta, pero que en la demanda todavía no tiene cierto crecimiento. No sé si esta parte es un poquito compleja para, digamos, aterrizarla, pero finalmente lo que nos interesa es que ustedes sepan que hay productos que crecen tanto en oferta y demanda y hay productos que tienen potencial para seguir creciendo respecto de la demanda. Vamos a manejar esos conceptos durante unos minutos. Entonces, luego de este análisis, digamos, para no entrar en tanta complejidad, tenemos que temas como productos asociados al sector pesquero, o a la leche, a las plantas, obviamente a las frutas y hortalizas, son sectores que están siendo referentes o que pueden ser considerados como estrella entre la oferta y demanda peruana y americana. Si quieren un indicador de cuánto comercio potencial podrías tener en cada una de estas líneas de negocio, bueno, ven ahí una columna que se llama comercio potencial. Esto está en millones de dólares, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las verduras, que es el capítulo 8 del arancel, tienes un comercio potencial por crecer o por abarcar de 14 mil millones de dólares. Entonces, recuerden que esto es un cruce entre oferta y demanda. Entonces, ustedes podrán ver ahí que acá, por ejemplo, no hay otra serie de, por un tema de limitante de espacio, no se han colocado otras líneas de negocio, pero sí por lo menos las referentes donde en todas, por lo menos, pueden ver que el comercio potencial que se espera tiene mucho por crecer. Acá también encuentran a los cereales, al cacao, a los granos que Claudia mencionaba también en su exposición. Y bueno, digamos, es una foto de cómo, si tú quisieras ver hacia dónde un poco migrar o invertir en una línea de negocio. Ahora, les decía, hay líneas de negocio que, digamos, desde nuestra oferta siguen creciendo, pero en la demanda todavía no lo hacen tanto. Entonces, eso vamos a denominarle por un momento una línea de negocio prometedor hacia el futuro. Y en ese punto, así, bueno, podemos ver temas como joyería, temas asociados con manufactura, a bonos también salen acá, que es un poco la parte de también manufacturas. Y, digamos, en este tipo de, digamos, si se dan cuenta, el comercio potencial para estas líneas de negocio son un poco mayores que las que vimos inicialmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de joyería o de perlas finas, hay un comercio potencial de 59 mil millones de dólares, que nuestra oferta, en el supuesto de que solamente entre esta oferta, podría llenar ese mercado, ¿no? ¿Se puede discutir esta propuesta? Sí, es discutible porque hay muchas metodologías de, digamos, de priorización, pero queríamos que, digamos, tenga una idea, una foto de cómo es que, a pesar de muchas circunstancias, todavía hay mucho potencial en muchas líneas de negocio. Bueno, ahora pasamos al tema de tendencias. Muchas ya han sido mencionadas respecto al hecho de que hay un interés por un estilo de vida saludable, y eso tiene que ver o impactar en el tema de frutas, por ejemplo, se ha masificado de manera global. También el tema de la... En el corto plazo, quizás, algunos efectos de recesiones que se pueden dar en ciertos mercados nos pueden afectar. El crecimiento y desarrollo del tema logístico, también es algo que tiene que ver mucho con lo que va a hacer a futuro en este tema del negocio de frutas y hortalizas. Y, obviamente, se espera que crezca también, por ejemplo, mercados como los zumos de frutas, ¿no? O, en todo caso, fruta cortada o fruta lista para comer, rito y, ¿no?, le llaman. Hay mucho incremento en el consumo. Ya después vamos a entrar a más detalle un poco con qué tipo de consumo, qué tipo de comportamiento. Hay otra cosa que tenemos que aprovechar nosotros desde el lado de agro. Aquí tienen un poco la estacionalidad de la oferta que tenemos y eso es una ventaja respecto a otros mercados, en el sentido de que tenemos demanda en buena parte del año para algunos productos. Y para aquellos que, digamos, quisieran diversificar la posibilidad de asociatividad con otros empresarios o con otras líneas de negocio, también es factible, ¿no? Ya hay indicios de que las empresas están ampliando su portafolio de productos, ampliando o sembrando en meses donde no hay su producto principal, donde no hay siempre su producto principal, aprovechan para sembrar otro producto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del espárrago y la uva o la uva y la palta, por ejemplo, están aprovechando un poco el beneficio que les da la posesión de la tierra, ¿no? Bueno, en esta gráfica ven que vamos hacia futuro a crecer mucho en tema de producción agrícola y de nuestro interés como Perú es que podamos, que esta demanda creciente que va a haber pueda colocarse en mercados donde pueda el empresario rápidamente hacer llegar su oferta. Aquí se pone un poco el porqué de esta lámina, es porque se está mirando ahora con las aperturas de ciertas restricciones en los mercados asiáticos. Hay una tendencia hacia virar a esos mercados, con la apertura también del próximo TPP, muchos en los mercados donde ahora no se tiene tanto intercambio comercial, debería de apuntarse. Ahí ven un poco la referencia de dónde están nuestras oficinas comerciales y los mercados en Asia, ¿no? Bueno, ahora paso ya, digamos, a lo que un poco es el meollo de lo que me tiene por aquí, ¿no? Las tendencias de consumo, las características del, digamos, de la población en América, ¿no? Y en este gráfico les quería mostrar un poco cómo es el gasto en comida que tienen los americanos. Ahora, no sé si se percibe bien, pero esta gráfica en teoría muestra, bueno, no teoría, esta gráfica muestra el gasto en comida entre el 2000 y el 2020. E indica que la tendencia es que va a crecer en promedio más de 1 o a 2% en los próximos años el gasto en comida del americano. Las barritas de colores o los segmentos de colores es el tipo de, digamos, de comida a detalle, ¿no? Por ejemplo, la que ven en verde es vegetales, los que ven medio celeste, si es que es factible verlo, o medio plomo, son las frutas. Entonces, ustedes pueden ver ahí que, por ejemplo, en el caso de vegetales, los americanos en el 2000 gastaban alrededor de 1.200 dólares, ¿no? per cápita en vegetales y se estima que llegue a los 1.500 dólares per cápita en el 2020. Entonces, ya hay que trabajar con esos supuestos para, digamos, enfocarse un poco en ese nicho, ¿no? Para los que están un poco en ese nicho de mercado, ¿no? Respecto a comida fresca, por ejemplo, ¿no? Este es un mapa global de cómo está el tamaño del mercado en comida fresca. Esto es sacado de Euromonitor. Y lo que ven, digamos, en azul más oscuro, son las regiones donde, obviamente, se consume más comida fresca. Y, obviamente, está resaltado ahí Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos, el tamaño del mercado para la comida fresca está valorizado en 78 millones de toneladas. Y el consumo per cápita, ¿no?, de comida fresca es de 247 kilos. Entonces, la idea es que con estas cifras ustedes puedan ver que, bueno, y también pueden ver ahí que la tendencia del crecimiento en el consumo de comida fresca va a ser, ¿no?, de superior al 1% en los próximos años. Entonces, ya podemos ver lo que demanda normalmente Estados Unidos, lo que se espera que compre el americano en los próximos años, ¿no? Bueno, ahí la tasa de crecimiento promedio hasta el 2019, como les repito, es de 1.3%. Esto es solamente comida fresca. Si hablásemos de vegetales, obviamente, es una parte de este gran conjunto de productos, ¿cómo estaría la realidad? ¿No? El tamaño del mercado es de 19 mil toneladas, si quieren una cifra global, y el americano en promedio consume 61 kilos de vegetales, o en el 2014 consumió aproximadamente 61 kilos de vegetales por persona. Se estima que hacia el 2020 siga creciendo aproximadamente 2%, ¿no?, o en 1.8, 2% en promedio anualmente el consumo de estos vegetales. Ahora, como les vuelvo a repetir, esto es fuente de Euromonitor, ellos tienen un cesto de mercados que, perdón, un cesto de productos que normalmente monitorean y que permiten un poco dar esa tendencia, ¿no? Probablemente no haya todos los productos que quisiéramos, pero sí constituye la canasta que nos permite tener como referente para dar estas afirmaciones. Acá está el mapa un poco a nivel de retail, ¿no? ¿Cuánto va a crecer en el tema retail el consumo de comida fresca? Y se espera que el mercado americano, en este caso, si no crezca más de medio punto porcentual en los próximos años. Otro canal que se utiliza un poco para el consumo de esta comida también es el food service, o los patios de comida, para los que tienen esa referencia. La tendencia aquí va a ser un poco mayor, precisamente porque permite que las familias puedan conglomerarse, que las amistades puedan reunirse en algún lugar, y la tendencia indica que el consumo de comida fresca por este canal sí va a aumentar más de 2%. Esto es el tema de retail para vegetales y este es el tema de food service para vegetales, ¿no? No se preocupen que estoy seguro que se les va a hacer llegar la presentación para aquellos que quieren tener un detalle más específico de lo que estamos hablando. También buscamos algo respecto a comida procesada que tenga que ver con el lado funcional y es bastante interesante porque el mercado americano está entre los top como mercados más grandes a donde dirigir este tipo de productos, ¿no? Se habla de que el mercado, el tamaño del mercado americano es de 31 mil, digamos, toneladas, ¿no? Si es que hablamos de comida procesada de tipo funcional, ¿no? Hablábamos hace un momento de snacks, por ejemplo, entonces ahí es donde de repente estamos hablando de poder enfocar este tipo de productos. No es la tendencia tan buena para este tipo de mercado, porque, bueno, digamos que va a haber cierto retroceso en los próximos años, pero si ven la gráfica que está a la derecha podrán ver que hay una tendencia de creciente, ¿no? En los próximos años probablemente no crezca con tanta velocidad como otros mercados, como el australiano, por ejemplo, que el tema de funcional está muy, está creciendo a mucha velocidad, pero igual hay una tendencia de crecimiento. ¿Cómo es el tema orgánico, por ejemplo? ¿No? El tema orgánico igual, tanto en América como en Asia, son los principales referentes de consumo en este mercado. Ahí tienen un poco el tamaño del mercado, esto sí va a crecer, a nivel global el tema orgánico va a crecer en su consumo. Y, bueno, voy corriendo porque me ha ganado un poco la hora. En el tema demográfico de economía y estilos de vida del consumidor americano, ¿no? Estados Unidos, ya esto, yendo un poquito más allá, hasta el 2030 va a ser probablemente el cuarto país más poblado del mundo. Se espera que tenga 360 millones de habitantes y la edad promedio en Estados Unidos dentro de algunos años va a ser 40 años. Se espera que esta sociedad envejezca. Esa es la tendencia que se está hablando mucho en algunos años y como lo podrán ver en las cifras, se va a ratificar un poco esta tendencia. Muchos ya conocen, estoy seguro, que los mexicanos son el principal mercado habitante o, digamos, extranjero que habita en Estados Unidos. Y, bueno, aquí a la derecha espero que se pueda percibir, pero les puse el crecimiento de las ciudades. ¿Cómo van a crecer las ciudades americanas hacia los próximos años? Perdón, tercero, me equivoqué, les dije cuarto, era tercero. Y, como les decía, Estados Unidos va a ser el, digamos, si lo ordenamos en orden de longevidad, va a ser el país que va a ocupar la posición 60 en términos de personas con una edad mayor. En promedio, el hogar americano se espera que tenga dos hijos en promedio en los próximos años y que tenga un crecimiento de ese tipo de hogares, se espera que crezca 10% de manera permanente en los siguientes años. Aquí, bueno, espero que lo puedan percibir, pero hay una, ¿no? En la gráfica es de cómo va a crecer la población americana. Ven ahí también la densidad poblacional. En este, se espera que en los próximos años, tanto haya la igual cantidad de hombres y mujeres en Estados Unidos y que las damas tengan esta tendencia de edad más longeva, ¿no? O sea, que sean las mujeres las que tengan mayor edad en los próximos años. Lo digo yo, lo dice Euromónito, por si acaso, en los próximos años. Bueno, ya les mencioné un poco de la parte de inmigración. Este es un poco de cómo está distribuido los segmentos por raza y por idioma. Obviamente, vuelve a salir el tema de México en el lado de la izquierda, que es la población foránea que vive en Estados Unidos. Y el idioma, bueno, obviamente los no hispanos de Tezclara son los que más representan en porcentaje en la población americana. Va a haber mucho crecimiento en el sector urbano. Parece que la gente va a dejar la zona rural en Estados Unidos para irse a la metrópoli, ¿no? Aquí está un gráfico del crecimiento de las ciudades en los próximos años y se espera que Nueva York crezca 3% anualmente en los próximos años. Los Ángeles es el segundo, ¿no? Con 1.4%. Bueno, el tema de economía, ya saben que se está recuperando en Estados Unidos. Hay una tendencia en la mejora y en el gasto, sobre todo, de los americanos. La deuda, si bien está por encima del PBI, como porcentaje del PBI ni está por encima, hay que tener cautela con eso, pero igual la tendencia en la compra de la demanda americana sigue creciendo. O sea que por ese lado, por el lado de que hay disponibilidad de demanda, está, digamos, la tendencia lo indica que sí. Y bueno, este es un gráfico para que vean cómo podría cambiar un poco el panorama. Este es, por ejemplo, uno de los factores que podría incidir en el que cambia o no el comercio, por ejemplo, porque este es un panorama de cómo podría cambiar los votos según estados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde va a haber mayor cantidad de cambio, ¿no? En Texas, que se espera que incremente a 36, ¿no? Sus posiciones en el Congreso. Entonces, bueno, tendencia del consumo ya podría ir terminando. Sigue aumentando el gasto del consumidor. Hay un cambio en la ley de salud que propuso Obama, y eso va a afectar el cambio en los consumidores de salud. Hay una fuerte tendencia en que los consumidores jóvenes se apoderen del consumo americano. Y la tendencia de compra móvil es algo que sigue creciendo con fuerza y que no se va a detener. Hay un tema de economía del compartir que tiene que ver un poco con lo que también nosotros estamos involucrados, en el sentido de que, no me dejarán mentir aquí, que todo el mundo ahora no puede estar sin ver su celular, ¿no? Y, sobre todo, en compartir actividades de tu vida diaria, ¿no? Entonces, eso se llama un poco lo que tiene que ver con la economía del compartir, ¿no? Mucho de la población americana tiene que ver con esta tendencia, ¿no? De que, por ejemplo, todo lo está mandando a herramientas como la nube, o están apostando por no comprar activos físicos, sino por utilizar más bien soluciones tecnológicas para su vida diaria, ¿no? Bueno, este es un mapa resumen de lo que es estos patrones, ¿no? Por tipos de edad y por, por ejemplo, la tendencia en el mobile, el ingreso, etcétera, etcétera, los tipos de generación. Aquí les pongo también ese análisis de los que, en teoría, se apoderarían en el futuro del consumo americano, cómo va a crecer esta generación. Y aquí les pongo un poco la tendencia de la conformación de los hogares, ¿no? Bueno, tecnología, ya sabemos que esto sigue para largo. Es más, hace tiempo ya la cobertura de, si mal no me equivoco, de mobile, en Estados Unidos ya llegó al 100%, todo el mundo tiene celular. Y lo que está creciendo, bueno, es obviamente la conexión con cable, ¿no? Tanto de fibra óptica como de televisión, ¿no? Bueno, ya aquí está un poco el tipo de vía de transporte que normalmente utilizan los americanos y cuánto gastan, sobre todo, en ese transporte, que puede ser importante para nuestros planes. Y bueno, eso ha sido un poco, disculpen el bombardeo de tanta información. Espero que les haya podido ayudar en algo. Gracias.